Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos perconcientes a tu cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail y a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.